Alerta. Dime qué opinas de que hoy Estados Unidos condena a Kim Jong-un ante la ONU. Amigos, Estados Unidos acusó a Corea del Norte de lanzar cohetes hoy, en un movimiento que probablemente aumente las tensiones entre los dos países. La acusación se produce después de que Corea del Norte lanzara varios cohetes al mar de Japón, en lo que dijo que era una prueba de su nuevo sistema de misiles de largo alcance. Biden dice que el lanzamiento fue un claro incumplimiento de las resoluciones de la ONU y ha pedido a Kim Jong-un que detenga sus acciones provocadoras, y como era de esperarse amigos, Corea del Norte ha negado haber actuado mal y ha acusado a Biden de tratar de provocar problemas. El lanzamiento de los cohetes se produce pocos días después de que Kim Jong-un realizara un desfile militar en el que mostró sus nuevos misiles, incluido un cohete balístico intercontinental, que se cree que es capaz de llegar a Estados Unidos. Uno de los proyectiles que lanzó el régimen de Corea del Norte se estrelló a tan solo 57 kilómetros de la costa oriental, lo que supone la primera vez en la historia que un cohete de Pyongyang cruza la frontera marítima y cae junto a territorio del país vecino. Estados Unidos condena el lanzamiento de cohetes balísticos intercontinentales por parte de Corea del Norte, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, confirmando la versión surcoreana sobre el tipo de proyectil disparado en la mañana del jueves. Según Estados Unidos, esta acción subraya la necesidad de que todos los países apliquen plenamente las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU relacionadas con Corea del Norte, cuyo objetivo es prohibir a este país la adquisición de las tecnologías y los materiales necesarios para llevar a cabo estas pruebas desestabilizadoras. También reportó la detección de dos cohetes balísticos de corto alcance lanzados al mar del este desde la zona de Gaecho. En la provincia de Pyongyang del Sur, el primero de los cohetes lanzado activó el sistema Nippon Hot Alert, que se emitió hacia las 7.46 hora local, 22.46 GMT, en las prefecturas de Niigata, Yamagata y Niaieji. Aunque el Ministerio de Defensa Nippon añadió después que el proyectil, que cayó en el Pacífico según la Guardia Costera, no sobrevoló el archipiélago. ¿Y tú dime qué opinas de las provocaciones de Kim Jong-un? Déjame tu comentario y que Dios te bendiga siempre.